Vamos a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar Para tu hogar embellecer, lo vas a aprender Bienvenidos amigos, buenos días a una emisión más de tu mejor programa de cocina Así de fácil, me da mucho gusto saludarte y recibirte el día de hoy, lunes, inicio de semana Yo creo que un poquito ya más descansaditos de este fin de semana Donde atrasamos el reloj una hora y la verdad yo siento que dormí perfecto Una de las buenas cosas en el estilo de vida también es descansar La parte del ejercicio, la parte de la alimentación son muy buenas Pero también el hecho de descansar bien el cuerpo, las 8 horas que son necesarias es muy importante Y el día de hoy te tengo una sorpresa, unos ricos postres para iniciar la semana Porque los lunes a veces como que todavía le vamos agarrando la onda a la semana Quizás los martes ya empezamos un poquito más Pero hoy lunes tenemos unos postres buenísimos Y aparte con una nutrióloga también muy buena en lo que es en su carrera Patricia Campos, bienvenida a tu programa Así de fácil Que nos acompañas del Café La Patrona Pero también haces unos postres muy cuidados Sí, más que nada, o sea, a mí siempre me ha gustado, pues por lo que dijiste, ¿verdad? Mi carrera y todo el cuidado que tenemos Siempre he tenido mi figura, mi salud y todo eso Entonces trato de ocupar lo más natural que se puede Lo más natural En cuestión de los ingredientes, ¿no? Porque muchas veces compramos a lo mejor o pedimos ingredientes En los postres sobre todo, ¿no? ¿A quién no le gusta un rico pay de elote? Un rico budín Pero lo importante, como te lo mencionaba, hace rato que yo veía que estabas colocando los postres Es, por ejemplo, cuando hacemos un pay de elote a lo mejor no utilizar los elotes que están en lata En lata, ¿no? Sino utilizarlos de manera natural que es lo mejor al final, al final del día el cuerpo lo agradece Claro que sí, así es Y el paladar también Tú lo sabes No me vas a dejar Claro, eso sí Siempre tiene más sabor el elote natural que un elote de lata, ¿verdad? O sea, siempre es... y más saludable Exactamente, Patricia nos acompaña de Café La Patrona El Café La Patrona, estamos en el merendero En Avenida Universidad... en Avenida, perdón, este, México Frente a la universidad que tenemos ahí en la esquina Que es la UVM Y este... pues ahí estamos de 5 de la tarde a 10 de la noche Y ahí en el Café La Patrona tiene unos postres que dicen que están buenísimos Y el día de hoy nos trajo 3 para hacer ¿Qué vamos a hacer hoy, Pati? A ver Tenemos traje para hacer el pan de elote cremoso Traje para hacer el este... el budín con piña y filadelfia Y las galletas de almendra para lo que estamos hablando Para nuestro cuidado, para... más que nada bajo en carbos Porque es una... son unas galletas que están recomendadas para ahorita la... La dieta que anda mucho de moda, que es la cetogénica Este... entonces, este... pues los tenemos como... Como un postrecito para... para la dietita Exactamente, ¿y qué les parece entonces si voy dando los ingredientes? Y también quiero decirles sobre nuestro café Si hay un café que es de San Cristóbal Es un café a 2.200 metros de altura Es un café que... no, 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 no No le pide nada a ningún otro café Bueno, en un ratito más vamos a platicar acerca del café que manejas ahí en el Café La Patrona Pero ¿qué te parece si voy dando los ingredientes para ir comenzando con este rico... Pie de elote que... que me lo vendieron y que está buenísimo Así que bueno, ¿qué les parece si vas anotando? Recuerda lápiz y papel cada vez que vayas a ver tu programa así de fácil para ir anotando todos y cada uno de los ingredientes Y cada uno de los pasos y no te pierdas de hacer estos postres ahí en casita Para este pan de elote vamos a necesitar 5 elotes Media barra de mantequilla 200 gramos de queso Philadelphia 3 huevos Media taza de azúcar Y 150 mililitros de leche Ahí estamos con los ingredientes para este rico pan de elote que no te puedes perder de hacer porque estamos iniciando la semana y se antoja con esos cambios de clima que de repente hay en nuestro estado, ¿no? Delicioso Este es cuando aprovechamos más, ¿verdad? No tenemos un frito Entonces, en esta temporada hay que aprovechar y nos metemos todo el pan Pero bueno, también para nosotros los tabasqueños ya nada más llegamos a los 20 grados y hay algunos que ya estamos sacando la chamarra, ¿no? Pues que los 20 grados siempre estamos a 38 Imagínate, 30 grados es un frío para nosotros tremendo Bueno, ¿qué te parece entonces? Te dejo la cocina, es tuya Gracias Susi, muy amable Muy amable, empezamos Bueno, vamos a licuar Vamos a licuar Primero vamos a poner la leche ¿Por qué la leche? Porque luego se nos atoran los granos Delote Muy bien, algo muy importante que ella me decía que ella utilizaba leche orgánica, ¿no? Sí, utilizo una leche orgánica, no se vale decir marcas, pero la leche que utilizo es orgánica El café también, el que tenemos en... Vamos a meter este... Tres huevos El café que tenemos en la patrona también es orgánico, manejo el orgánico y manejo el normal Exactamente, bueno, y una de las particularidades de tener leche orgánica o productos orgánicos No nada más la leche, ¿no? Inclusive ya hay lechugas, ya hay huevos, ya hay carne Que todo es orgánico, obviamente, pues es que no tiene hormonas, no tiene nada inyectado Libre pastoreola Exactamente, es demasiado natural O bueno, se supone que lo que se cuida es que sea lo más natural posible y lo más cuidado En cuestión de que no le inyectan absolutamente nada, tanto a la vaca como al pollo Así es Y bueno, pues a lo demás, ¿no? Que todo, lo que todo diga es orgánico, no trae ningún aditivo ni nada, ni nada inyectado, ¿no, Pati? Así es, así es, evitamos todas las enfermedades habidas y por haber Sabes que las hormonas en exceso son malas Exactamente, ahí estamos poniendo ya el elote Aquí van los granos de elote, ¿sí? Ya puse los huevos Perfecto, entonces es leche, cuatro huevos Cuatro huevos La leche El elote ¿Sí? Vamos a agregar El queso Filadelfia Ahí lo vamos a ir agregando poco a poco Pero a ver, Pati, veme contando Eres nutrióloga, pero te gusta toda esta parte Me encanta De los postres, de consentir también a la familia, ¿no? Me encanta, sí, pero no, ya no los consiento mucho porque Este, luego ya sabes que De repente un postre cada quince días es suficiente porque sí Sí, una vez O sea, son deliciosos y tú sabes que cuando las cosas que son deliciosas luego no tenemos control Entonces eso ya no se vale Le ponemos un chorrito de vainilla Le ponemos la mantequilla Perfecto ¿Y cómo sale esta parte de hacer los postres? ¿A ti te encanta cocinar? ¿Te gusta? A ver, cuenta Sí, a mí me encanta todo lo que es de la cocina Todo Me encanta hacer un mole también de inicio Desde el cacahuate tostado hasta el platanito frito Me gusta mucho Nada, nada te lo hago de botellita, nada te lo hago de marca Yo te lo hago de inicio, todos mis guisos Este, me gusta mucho O sea, en mi casa, tu casa, perdón Van a la casa de ustedes, van este en diciembre Y, guau Pues vamos en diciembre Nada, no permito que nadie lleve a la casa un postre o un platillo O sea, todo se lo, todo me lo aviento yo O sea, que te encanta la cocina Me gusta, me gusta, me gusta mucho la cocina Yo disfruto mucho la cocina, me encanta Oye, pues qué padre Me encanta estar innovando Porque también me gusta mucho innovar O sea, no soy de recetas O sea, por ejemplo, este budín que más al rato les voy a presentar Es un budín que es mío Yo lo, yo lo, yo le agregué, le innové cosas Pues, entonces Sí, eso me platicaba Pati ayer que me estaba pasando la receta Me decía, bueno, este budín yo lo hice Sale de autoría propia Entonces yo le dije, bueno, pues si nos quieres regalar las recetas Y no, pues también porque dice que también es un éxito ahí en Café La Patrona Entonces, bueno, pues nos están regalando las recetas Que quedan buenísimas con Café La Patrona Riquísimo, riquísimo El budín es un, es un hit mío Tanto el budín como el queso de bola es una delicia Cuando gusten, o sea, ojalá se den la oportunidad de ir al Café La Patrona A comerse una rebonada de pan de bola Una rebonada de budín de piña Porque la verdad que no se van a arrepentir Está delicioso Muy bien Exactamente Entonces en lo que Pati va licuando Yo les recuerdo Los números en el estudio son 9932-892578 9932-892578 Recuerda que recibimos nada más mensajes y WhatsApp 9932-892578 A lo mejor estás de cumpleaños de manteles largos el día de hoy A lo mejor quieres enviar algún saludo y declaraciones de amor Porque también nos llegan declaraciones aquí al programa y las pasamos Así que no se preocupen Y recuerda que si tienes que salir de casa Y no te quiero esperar ninguno de los pasos del día de hoy Estamos en Televisión Tabasqueña totalmente en vivo A través de la plataforma de Facebook ¿Qué te parece si nos vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa? Así de fácil Tabasco acumula 10,221 contagios Mientras tanto en Tabasco continúan aumentando el número de casos 223 casos más de COVID-19 Se confirmaron 794 contagios 33 defunciones más en las últimas 24 horas Los contagios y las muertes son una realidad El próximo puede ser tú Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer Pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad Y más aún apoyado de su familia El deporte es el mejor camino para superarse en la vida Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones Por eso no hay que bajar la guardia Con razón y corazón por toda la nación Juntos por la paz Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez Mira mamá, todo está conectado Lo chido es que quedarse en casa lo llevó a explorar sus habilidades Lo chido, lo chido Es que encuentres tu pasión y sigas tus sueños Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad Habla con tu familia sobre el tema Consejo de la Comunicación, voz de las empresas La nueva normalidad se trata de cuidar nuestra salud y la de los demás Por eso yo soy solidario Lavo mis manos con frecuencia usando agua y jabón Para inactivar al coronavirus Es momento de ganar esta batalla Juntos y solidarios saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco ¿Quieres descubrir el Edén de México? Hazlo con tu pasaporte Tabasco Tu pasaporte al Edén Encuentra restaurantes, hoteles, tours, productos 100% tabasqueños Y las promociones del día Solo entra a pasaportetabasco.com O busca el código QR en nuestras redes sociales También puedes registrar a tu empresa Ven a vivir las mejores experiencias Próximamente nos vemos en Tabasco Secretaría de Turismo Gobierno de Tabasco ¿Sabías que el juez está obligado por ley a recibirte una demanda de pensión alimenticia Sin la necesidad de un abogado? Solo acude al juzgado familiar más cercano a tu domicilio con la siguiente documentación Identificación oficial Copia certificada de las actas de nacimiento de tus hijos Copia certificada del acta de matrimonio Nombre y domicilio de la persona a quien demanda los alimentos Centro de trabajo y domicilio a quien demanda En caso de conocerlo Si tienes dudas o necesitas más información Comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla En la tiendita de Don Tomás En la frutería de Doña Carmita O en la carnicería de Don José En esta contingencia por COVID-19 Compra local Si necesitas hacer tu despensa Acude a los negocios cercanos a tu casa De esta manera Apoyarás la economía de tus vecinos Evitas tomar transporte Y hacer fil en el supermercado Recuerda Usa cubrebocas Y guarda tu sana distancia Juntos y solidarios Saldremos adelante CEDEC Gobierno de Tabasco Así de fácil vas a cocinar Los mejores platillos podrás encontrar Y seguimos aquí en tu programa Así de fácil cocinando este rico pan de elote Que no te puedes perder de hacer ahí en casita Con esos ingredientes que va a quedar buenísimo Me dice por acá Pati Ahora sí Pati Recuérdame nada más que tenemos en la licuadora Ok Susi Tenemos la leche El elote Tenemos la azúcar Mantequilla Queso Philadelphia Y el chorrito de vainilla Exactamente Recuerden Anotar todos y cada uno de los ingredientes Para no perderse de hacer estos postres Ahí en casita Y bueno pues ahora sí ¿Qué es el paso siguiente? El paso siguiente Es tener Engrasamos un Un este Un molde Perdón Ahora vamos a engrasar Uno de los moldes Y bueno en lo que estamos engrasando Uno de los moldes Me gustaría platicarles Que hay en Café La Patrona Hay de diferentes tipos Todos de San Cristóbal ¿No? A ver cuéntame Es de San Cristóbal Tengo el orgánico Y tengo el natural Tenemos este Tu este medio Tu este oscuro Y tu este suave Nuestro café se llama Maya Vinic Es un café Muy sabroso Te repito Con muy buena altura Y este Ya tenemos con ese café Cuatro años Cuatro años en el café Y este Pues la verdad Es un café Súper recomendado Delicioso Y aparte que es orgánico Me comentabas ¿No? O sea realmente Si tienen el cuidado Desde la cosecha Cuando una cosa Bueno cuando un producto Te dice que es orgánico Es cuidado Desde la cosecha Desde los inicios Del producto ¿No? Así es Este café Nos los Tras nos los Este Envía a una cooperativa Es una cooperativa Pues me encanta Aparte de eso Porque son puras Personas Este Ellos mismos Son los Los dueños ¿No? De esa cooperativa Y no hay un Monopolio grandote O sea es una cooperativa De trabajadores Y ellos mismos Son los dueños De ese De ese café Perfecto ¿Y cómo sale la idea De hacer el café? Toda la vida Este Quise tener un café Toda toda la vida Este Pero pues no se me daban Las posibilidades Económicas ¿No? Entonces fui empezando De poquito en poquito Hasta que Casi tuve todo lo de mi café Y me fui a San Cristóbal Un día con mi esposo Y desde inicio Empecé tomando ese café Fue el primero Y terminé por toda la calle Todos los negocios de café Y terminé con este Mismo café Este mismo grano Que Vuelvo a promocionarlo Se llama Mayabinic Y es un excelente café Un grano muy limpio Pero muy limpio Y aparte te digo Tenemos lo de lo orgánico Y tenemos lo del natural Y los tuestes que tú quieres Y pues mi sueño se hizo ¿No? Tengo el café Yo no Todos mis postres Todos mis panes Yo los hago Tenemos el pan de temporada Que es el pan de castaña ¿Por qué me voy a eso? Porque hemos perdido aquí La cultura de los panes Nos vamos mucho A la repostería francesa Que a la repostería Muy fina Entonces casi no encontramos No encontramos en un lugar En un establecimiento En un café Lo que es el pan de yuca Lo que es el pan de castaña Lo que es este El pan de 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 levadura Ya nos vamos a Más sofisticados Pues entonces Este Yo quise retomar Este concepto De los panes Que Lo poco que le falta A mis panes A los Por ejemplo A una torta de castaña Es la brasa Porque no tengo horno De leña Pero es lo único Que le falta A ese punto Pero si este Retomo de nuevo Lo de los pancitos De rancho Y Es muy importante ¿No? Las raíces Igual que luego Los sabores Que remontan A ciertas épocas O bueno Remontan A ciertas experiencias Que tuvimos en la vida Porque también Es parte De la magia Tanto de la gastronomía Como de la cocina Que hay ciertos sabores Que remontan Como dice Aquí Pati Panes de rancho A lo mejor Recuerdo cuando era chiquito Iba al rancho De mi abuelito ¿No? Puede ser Tuve un tío Que hacía el pan En horno De barro Es un pan Súper delicioso Es un pan Que sentías O sea La granja Sentías el olor A la leña Y te juro Que eso A mí me hace recordar Mucho estos panes Al tío Al tío Chalino Bueno Pues ahí estamos Con los recuerdos De las memorias Del tío Chalino Y bueno Pues ahí estamos Engrasando ¿Verdad? Ok Y aquí estamos Ya engrasando El molde Ya previamente Engrasado Como dicen así En los En los Recetas de YouTube Este Sí porque ya Ahorita todos Somos chérez Todos somos reposteros En esta pandemia Nos volvimos de todo Sí Así es Y bueno Ahí estamos Viendo justamente Aquí estamos Vamos a meter Al horno El pan Por acá Ya nos están enviando Algunos mensajes Y nos están pidiendo Las cantidades Les recuerdo Que son 5 elotes Media barra De mantequilla 200 gramos De queso Filadelfia 3 huevos Media taza De azúcar Y 150 mililitros De leche Les voy a repetir La receta 5 elotes Media barra De mantequilla 200 gramos De queso 3 huevos Media taza De azúcar Y 150 mililitros De leche Ahí estamos Con los ingredientes Para que no se pierdan De hacer La receta Así es Ok Eso sí Voy a meter Al horno El pan Y lo metemos ¿Por cuánto tiempo Se tiene que meter Al horno? ¿Cuánto tiempo A lo mejor Deja reposando? O no Nada A una hora Una hora A una hora Hora y 20 minutos Más o menos Porque es un poquito líquido Entonces cuando es líquido Tarda más en cocerse No este Una hora Abres Picas Y si sale mojado aún Está en el cuchillo O en tu palillo Este La humedad todavía Vuelves a dejar A cerrar el horno Y le das 20 O 25 minutos más Y órale Que ya esté doradito Por encimita Y ya lo sacas Retiras Y hay que estar listo Oye y es que la verdad Ahorita que pasaste Con el molde Se sentía eso El olorcito Tan característico Del pan de elote Que la verdad Se antoja Sobre todo para esos tiempos Donde el clima Anda cambiando A lo mejor El fin de semana Tuvimos un fin de semana Un poco lluvioso Igual con un cafecito Con un chocolatito Aquí en Tabasco Somos muy dados A nada más Está lloviendo tantito Y nos vamos con el pan ¿No? Y qué mejor un pan hecho en casa Que sabe usted Con qué ingredientes fue hecho Y no nada más Con qué ingredientes fue hecho ¿No? Sino la calidad Que luego teníamos ahí en casita No trabajo con margarina No trabajo con Yo trabajo con mantequilla Cuéntame por qué Sí ¿Por qué? Tú sabes por qué Tenemos muchas grasas Trances en las margarinas Este Pues la mantequilla Es de leche vaca Es más natural Tiene menos grasas saturadas Que la margarina Y por eso Exactamente Como siempre se los comento La parte de la margarina Viene de manera vegetal Entonces al momento Obviamente pues los aceites vegetales Pues son de manera líquida Al momento de quererlo pasar A ser de manera sólida Se le hidrogeniza Entonces eso hace Que cambie la composición De la barra O del aceite Y se vuelve una grasa trans ¿Qué pasa con estas grasas? Bueno pues se pegan las arterias Y son las que luego nos taponean Y nos causan los infartos ¿No? Entonces bueno Ese es el problema Con las margarinas Digo Hay muchísimas versiones En cuanto a que bueno Es vegetal Es de manera Este Es más cuidada Pero bueno Hay muchísimas investigaciones Yo de preferencia Como dice aquí Pati Es muchísimo mejor La mantequilla Porque bueno Viene de manera animal Y no se hidrogeniza Así es Así es Entonces bueno Pues ahí estamos Ahora sí Pati En lo que tenemos El pan de elote En el horno ¿Con qué seguimos? Seguimos con el budín de piña Con Filadelfia Y volvemos a Karen Lo mismo Vuelvo a decir Bueno ¿Qué te parece? Tengo una piña Que preparé anoche Ajá Que es una piña natural Es una piña Una mermelada de piña Ajá De rato Medio litro de leche Una y media taza de azúcar Mermelada de piña Que ahorita le vamos a preguntar A Pati ¿Cómo es esa mermelada? Una barra de mantequilla Un chorrito de vainilla Y cuatro huevos Vuelvo a repetir Las recetas Cinco bolillos Media barra Del queso crema Que platicábamos hace rato Media Medio litro de leche Una y media taza de azúcar Mermelada de piña Una barra de mantequilla Un chorrito de vainilla Y cuatro huevos Ahí estamos con la receta Para hacer este rico Budín de piña Con queso crema Que dice Pati Que fue de su autoría Y bueno Nos está regalando La receta triunfal Del café La patrona Entonces bueno Pues en un momento más Ya estamos viendo Un poquito de la preparación Pati A ver cuéntame Ahora sí ¿Cómo seguimos con esta receta? Ok Susi Aquí tenemos unos bolillos Ya ves que a veces Nos quedan los bolillos duros O los bolillos O sí los bolillos duros A mí me gusta más Trabajar con el bolillo duro Porque se desintegra Más rápido Que el nuevo ¿No? Porque el nuevo Se apelmaza un poquito más El pan Entonces Este Me hago este 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 budín De un accidentito Este budín Nació de un accidente Del baby shower De mi hermana Me quedaron De unas empanadas De piña Que hice para el baby Me quedó el budín Me quedó la piña La mermelada Y dije voy a ver Qué onda con este Con la piña Y el Y el queso filadelfia No Le da una textura La piña Al budín De suavidad Deliciosa Deliciosa Muy distinto Al budín Tradicional Muy distinto En su textura La piña Yo la preparo Tantito Machacada En la licuadora No que no esté Muy licuada Se machaca Para que queden Los pedacitos De piña Se pone Al fuego Sin nada de agua Se licúa Sin nada de agua Se pone al fuego Con una Este De rajita De canela Y le agregamos Azúcar Al gusto Al gusto La ponemos A cocer A cocer A cocer Hasta que tú Huelas Que la piña Ya tiene El olor Ya de Ya cocidita No todavía Que sientas Que está cruda La fruta Así natural O sea Entonces Ya que está La dejas reposando Si tú quieres Agregarle En unos 100 mililitros De agua Una cucharada De maicena Lo puedes hacer Para cuando haces Las empanadas Para que te quede Más firme Pero cuando es Un budín No hay necesidad De agregarle La maicena La hacemos así Bueno Tenemos ahí El pan La piña Y Vamos a agregarle Vainilla de una vez Vamos a agregar Los huevos Perfecto Ahí estamos Con este budín Que fue de la autoría Vamos a ponerle El budín Budín de piña De pati De pati De pati Y ahí estamos Con él Justamente Y yo creo que sí ¿No? O sea Muchos de las recetas De los postres Es mejor cuando salen De la nada De la nada De la nada Siempre he dicho Que la parte de la cocina Como mencionabas Hace rato Es de jugar Con los ingredientes Jugar con lo que tenemos También en el refri ¿No? Porque pues también No estamos para gastar De más Así es Entonces bueno Pues darnos una idea De cómo podemos trabajar Con todos los ingredientes Que tenemos Y manejamos Dentro del refri Y obviamente también Pues irle poniendo De nuestro toque ¿No? De nuestro sazón De nuestra idea Para trabajar ahí en casita Ahora sí ya veo Que ya le pusiste La mantequilla Lleva los huevos Lleva el pan Y por allá pusiste La mermelada de piña ¿Cuál es el último ingrediente? El último ingrediente sería No El penúltimo ingrediente sería No llevan un orden ¿Verdad? Pero vamos a ponerle El filadelfia Le vamos a poner La leche Y bueno ¿Qué te parece Si en lo que le estamos Poniendo la leche De mientras nos vamos A un corte Regrazamos aquí a tu programa Así de fácil Estamos iniciando Este lunes Con unos ricos postres Usarás el transporte público Evita contagiarte De COVID-19 Siguiendo estas recomendaciones Utiliza cubrebocas Es obligatorio Para choferes Y pasajeros Usa gel antibacterial Luego de pagar O recibir dinero Siéntate A metro y medio Del chofer O pasajeros Y si es taxi O pochimóvil Ocupe el asiento trasero Por tu salud Y la de todos Cuídate Secretaría de Movilidad Gobierno de Tabasco Cuando sales a la calle Sin cubrebocas Ni tomas distancia Me pones en peligro Y a los que amo también Mami Llévame a casa Aquí todos Se van a enfermar Tú también Entiende La importancia De cuidarte La contingencia Aún no termina Si bajas la guardia Puedes contagiarte Si te enfermas ¿Quién cuidará De tu familia? Si te cuidas tú Nos cuidas a todos Juntos y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco El primo de un amigo No es una fuente oficial En tiempos de contingencia Evita propagar el miedo Las mentiras Y la desinformación Ante los rumores No te alarmes Mejor infórmate Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Él es chismosín Le encanta propagar mentiras Y alarmar O la vecina Ya escuchó Que la de enfrente Se murió por coronavirus Como un te chismoso La vecina Se fue a su pueblo Por la cuarentena Mentiroso Tú también Córtale a la desinformación Evita ser víctima De personas malintencionadas Que envían información falsa Por redes sociales Whatsapp O cualquier medio Antes de compartir Consulta las fuentes oficiales Prevenir Está en ti Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Tabasco es alegría Calidad Y el trabajo honesto De su gente En Tabasco Somos lo bueno Visita loquesomos.tabasco.gov.mx Y descubre productos Y servicios Que las empresas Tabasqueñas Pueden llevar A tu domicilio Si tu negocio Tiene este servicio Regístralo En esencia Arroba Tabasco.gov.mx Consume local Juntos Y solidarios Saldremos adelante CEDEC Gobierno de Tabasco La nueva normalidad Se trata de cuidar Nuestra salud Y la de los demás Por eso Yo soy solidaria Al salir Siempre uso CUBREBOCAS Correctamente Tapando nariz Y boca No así Es momento De ganar esta batalla Juntos Y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Mami Papi ¿Por qué la gente Usa cubrebocas? ¿Aún no podemos salir? Tengo miedo Durante la cuarentena Los niños y niñas Pueden sentir temor Angustia O tristeza Platica con ellos Sobre la enfermedad Escucha sus dudas Y miedos Explícales la importancia De cuidarse Y estar en casa Si necesitas ayuda Marca la línea De la vida 800-911-2000 Con salud emocional Con salud emocional Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Con sana distancia Protégete del COVID-19 Al hacer fila Por las tortillas La despensa Ir al banco O a la frutería Fórmate a metro y medio De cada persona Lleva puesto Tu cubrebocas Y usa gel antibacterial Después de pagar O recibir dinero Por tu salud Y la de todos Cuídate Gobierno de Tabasco Televisión tabasqueña Donde lo bueno pasa Y seguimos aquí En tu programa Así de fácil Cocinando Este rico Pan de elote Estábamos haciendo Ya este budín De piña De autoría De aquí De pati Y bueno Pues nos está regalando La receta Que dice Que salió De un accidente ¿No? Así es Un accidentito Pero Ay Este budín Me ha dado mucho Un muy buen Rico accidente Algunos accidentes Sí me gustan ¿No? Sí Algunos accidentes Sí gustan Y sobre todo Cuando son en la cocina En la parte De la preparación ¿No? Cuando son de quemarse ¿No? Y bueno Pues ahora sí Pati Seguimos Ok Susi Gracias Bueno Continuamos Ya pusimos leche Ahora por último Vamos a agregar La taza de Azúcar Azúcar Pero comento Algo muy importante Ya esa Yo pongo Una taza De azúcar Pero Porque la mermelada Ya lleva azúcar Entonces Pero ya esa Consideración A consideración Y gusto Del que lo haga ¿Verdad? Aquí trajimos azúcar Blanca Me dijo Pati Pero que en realidad Tú utilizas azúcar Mascabada ¿No? Yo utilizo la Mascabado para el budín No tenía Mascabado Ya no me daba Tiempo De pasar A traer El mascabado Por eso le mandé A Susi La receta Pero originalmente Es con azúcar Mascabado Perfecto Entonces este Si en Dado caso De que no tengan Mascabado Pueden utilizar La morena La estándar Que se Pero la blanca Es casi No me gusta No le gusta utilizarlo Para el budín Me gusta para la repostaría Más fina Pero para el budín No Si lo que pasa Es que el azúcar Mascabado Es un poquito Más integral Entonces por eso Pues el hecho De utilizarlo Digo yo A ver cuéntanos Pues eso si Es hecha azúcar Este El azúcar Tiene menos procesos Químicos Azúcar Mascabado Totalmente de caña Y esta que utilizo Aparte lleva una miel No puedo decir marcas Este Pero De manera muy natural Muy natural La miel creo que lleva Este La miel que trae Esa marca Es orgánica también Perfecto Hay que recordar Que Patty Es nutrióloga Entonces Si le pone Ingredientes de calidad Y no nada más De calidad Hablando de marcas Sino Hablando de la Parte natural Para buscar Pues esa parte ¿No? Natural Y el cuidado Aparte que vamos a degustar Un rico postre Pero si el cuidar También de la salud Es importante ¿No? Súper Tú sabes ahorita Que esto que nos vino A molar mucho Está con esta pandemia Y precisamente Por la alimentación También nos ha afectado Le afectó a mucha gente Por la alimentación Que Que se llevaba Cuando hay que invertir Cuando hay que invertir Y ustedes Y ustedes saben A darle el toque A darle el toque Con esa mano Entonces empezamos Y en lo que Patty Va batiendo ¿Qué te parece si voy leyendo Algunos saludos de toda la gente Que nos está viendo Que te está bien Te está mandando saludos Por acá Dicen Hola buenos días Disculpen Para el pan Delote Cuanto de leche Ahorita vamos a volver A repetir los ingredientes Por acá dicen Hola buenos días Tú Que tengas una excelente semana Saludos a todos Los de tu staff Aquí viéndote Y tomando un cafecito Qué rico que se están degustando Con un cafecito Mientras están viendo Cómo hacemos los postres A ver qué tal le sale el pancito Pues yo creo que va a salir muy rico No nos dicen quién Pero bueno Un saludo Un beso y un abrazo Buen día Les saludo desde Comalcalco Una pregunta ¿Cuánto equivale la media barra de queso? Ya que viene en varios tamaños Gracias la señora Anita Ahorita preguntamos Y contestamos todos Las dudas que tienen Por acá dicen Saludos al programa Así de fácil Qué buena opción Para una repostería más saludable ¿Han hecho algún postre De avena orgánica? Por acá dicen Que el orgánico Es libre de pesticidas Desde una hora En el futuro En el corazón de Texas Un beso y un abrazo Que nos ve desde Texas El doctor Marco Chico Que siempre anda muy al pendiente De las recetas del programa Y bueno Por acá también Mandamos un saludo Que dice Don Rafa Muy buenos días Aquí como siempre Muy al pendiente del programa No sé ustedes Pero este cambio de horario Me ha sentado muy bien La invitada Muy guapa Por acá dicen Gracias Por acá también dicen Hola buenos días Bendiciones Excelente inicio de semana Me podrán enviar la receta Por favor Porque se ve que va a quedar Muy rico Muchas gracias Muchísimas gracias Por acá dicen Así es querida Susi Hay que invertir en la energía saludable Para el organismo A través de comidas saludables Para no gastar Mucho más En el futuro Exactamente También mandamos un beso Y un abrazo A Fernando Escobar Que nos está viendo Nuestro querido Fernando Que no se pierde El programa diariamente Un beso Y un abrazo Y ahora sí Seguimos con la receta Del día de hoy Que dice Pati Que para hacer los budines Y sí En efecto Hay que ponerle En nuestra mano Porque también Tenemos el sazón En la mano ¿No Pati? Sí Aparte Tú sabes que la manita Lo hace todo Obviamente Pues tenga la manita Bien limpia Así como la traía Pati Hay que tenerla Bien limpia Bien higienizada Y sobre todo En estos tiempos Bueno Seguimos agregando Más lechita Todavía no habíamos puesto toda Está muy espeso Aquí está Oye Pati Y bueno Ya contestando Las preguntas De toda la gente Que nos está viendo Por acá nos dicen Que bueno El queso viene De varios tamaños A ver Bueno El que más Este Común El que de un solo tamaño Que ocupamos en casa Las amas de casa O sea Este Ciento noventa gramos La cajita Y la mitad Pues son noventa Noventa qué Noventa y cinco gramos Serían verdad De ciento noventa Es el más común El Todos los quesitos De las marcas Son de ciento noventa gramos Los Los normales Bueno exactamente Ahí estamos con Con En la parte del queso Y vuelvo a repetir Los ingredientes Porque me siguen pidiendo La receta A ver Para el budín de piña Que es el que estamos Haciendo ahorita Vamos a necesitar Cinco bolillos Media barra De queso crema Media Medio litro De leche Una taza y media De azúcar Ya eleccione Ahí en casita A lo mejor Blanca Mascabada Pues ahí tienen Las diferentes opciones Mermelada de piña Que ya nos contó Patti Cómo lo hacía Y si no lo viste No te preocupes Porque al final Del programa Queda totalmente Grabado en Facebook Y lo regresas Y ves la preparación De cómo lo hace Patti De manera natural Una barra De mantequilla Un chorrito De vainilla Y cuatro huevos Esa es la receta Del budín de piña Para el pan de elote No les gusta demasiado Pero yo les voy a dar un tip Si ustedes les ponen Más o menos Vamos a calcular Una cucharada Para la que utilizamos Para la comida Que serían como 50 mililitros La verdad que les va a quedar Mejor Mejor porque tiene una textura Más doradito El budín No queda tan pálido Entonces Bueno pues ahí estamos Las recomendaciones Ahí si le quieren poner Otro toque en casa Ya saben Para hacer este rico budín Y ahora si Veme contando Patti Cuáles son Esos números A los cuales Me tengo que contactar Todavía no terminamos El programa Quédense porque Todavía faltan Unas galletas de almendra Que me vendieron Que va a estar buenísimo Dice Patti Deliciosas Son sencillísimas Pero la verdad Están deliciosas Dame los números A los cuales me tengo que contactar Porque también me decías Que se vendían los postres En línea En línea los vendemos Estamos Tenemos la página De la patrona del café Los números son 9933 11 14 36 9931 66 16 58 Y 9931 0409 55 Ok Ahorita en un momento más Vamos a repetir Los números Para que tú que estás en casita A lo mejor no quieres preparar Y si sabes que el fin de semana Yo no preparo nada Pero si lo pido Pues ahí están los números En un momento más Los volvemos a repetir ¿Y qué te parece Si antes de continuar Con estos postres Vamos a un corte Y regresamos aquí a tu programa Así de fácil ¿Recuerdas cómo se contagia el COVID-19? ¿Recuerdas cómo se contagia el COVID-19? Su virus va de una persona infectada a otras por gotitas de saliva expulsadas al toser y estornudar, al dar la mano o tocar superficies contaminadas. Por eso es muy importante usar cubrebocas correctamente, estornudar en la parte interna del codo, lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón y mantener la sana distancia. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud ¡Gracias! 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 Emilio Noriega Emilio Noriega, 42 años, soy comerciante. Es muy difícil la situación que estamos viviendo en el estado por la pandemia, pero Tabasco se está superando poco a poco. No, las ventas están muy difíciles. Yo tuve que cerrar dos meses y pues todo lo que tenía ahorrado me lo gasté. Esta tierra es hermosa, sí podemos salir adelante. Pues estamos dando buenos precios, ofertando productos. Para poder salir adelante. Todos Tabasco tenemos que estar unidos para seguir adelante. Aquí en Tabasco todos somos compartidos. Nosotros aquí nos apoyamos siempre. Yo me sumo para sacar a Tabasco adelante. ¿Y tú? ¿Cuál prefieres usar? ¡Gracias! 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 Y así lo dio a conocer el órgano superior de fiscalización OSFE en el reporte que presentó. Eso durante la gira de trabajo que realizó por esa demarcación para inaugurar obras de beneficio social. La Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad, Mayra Elena Jacobo Priego, dio a conocer que por no cumplir los protocolos de seguridad e higiene señalados por la Secretaría de Salud para poder laborar en medio de la contingencia por el COVID-19, un total de 190 empresas de diferentes giros han sido clausuradas por las autoridades sanitarias y lamentó que algunas empresas no han cumplido con los protocolos y se ha tenido que proceder a su cierre. Más información a las 2 de la tarde en Noticias TVT Segunda Edición. Estamos con Café La Patrona, seguimos cocinando esos postres que podemos encontrar ahí en el café, aparte del café orgánico que maneja también Pati por acá. Y dice que nos tiene una receta para todos los que se cuidan aún más allá en casita, unas ricas galletas de almendras que no se pueden perder, Pati. A ver, cuéntame. Hola, Ceci, de nuevo. Mira, tengo esta receta de unas galletitas, porque ya ves que cuando estamos a dieta y dejamos de consumir azúcar y todo eso, pues nos entra una ansiedad, ¿verdad? Que al cuerpo le hace falta la azucarita. Entonces, tengo estas galletitas, que son unas galletas de almendra, estas vamos a poner 150 gramos de harina de almendra, perdón, perdón, harina de almendra, una yema de un huevo. Perfecto. Tengo 50 gramos de queso filadelfia, una cucharita pequeña, aquí la tengo ya menos de la mitad. Media cucharita y vemos, ¿no? Aquí media cucharada, pero se debe de ser una cucharadita cafetera de aceite de coco y esto es opcional, no traje azúcar de este, la del fruta del monje, ¿se llama verdad? La del fruta del monje, este, ese es un azúcar que también es muy natural, este, sirve para hornear, es azúcar, no te, no hace descomposición en la, en la preparación, ahí en el horno, dentro del horno. Yo las voy a hacer sin azúcar, pero se les recomiendo con la azucarita porque no, no traje el azúcar, la olvidé. Entonces, vamos, revolvemos, hacer una masita. Muy bien, en lo que Pati está haciendo una masita, yo quiero leer todos los saludos de toda la gente que nos está viendo en las diferentes plataformas de redes sociales, recuerden que nos pueden ver a través de Facebook, vamos a mandar un saludo enorme a Jairo González que nos está viendo, a Coqui García, dicen, saludos a Café La Patrona, se tomó un delicioso café ahí, qué pena que por esa pandemia no podamos acudir por salud. Por acá dice Marta Ros Potenciano, ¿dónde se encuentra el Café La Patrona? Gabriela Pérez, súper recomendado sus postres, por acá nos manda, nos siguen mandando saludos Gidiani Quevedo, dice, muy ricos los postres, entonces, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de dónde podemos encontrar a Café La Patrona, cuáles son sus redes sociales y cuál es el número donde te podemos ubicar, Pati, si a lo mejor queremos pedir un postre y también el café nos puede llegar a domicilio, ¿no? Así es, el café lo vendemos por medio, por cuartos y por kilo. Este, los postres, nuestro café es más que nada, es un negocio familiar, no utilizo, o sea, tres personas para entregar nuestros productos, por lo regular va la familia, entrega los productos y también pues por seguridad, ¿verdad? Bueno, a mí me da eso de, ya ves cómo está ahorita el problema. Claro. Sí, bueno, este, los teléfonos son 9933, 111436, 9931, 661658 y 9931, 040955. Estamos ubicados en Avenida México, frente a la Universidad UVM, ahí está un food park nuevo que tiene 6, 7 meses y estamos empezando ahí, este food park está, está muy bonito, se los recomiendo, está muy familiar. Sí, ¿no? El merendero food park es un lugar, bueno, un parque muy grande donde pueden disfrutar de diferentes tipos de cosas, en este caso a lo mejor no quiero postres, pero quiero hamburguesas, hay hamburguesas, tengo entendido, a ver, cuéntame, ¿qué es que tienes por ahí? Tenemos hamburguesas de Diego, tenemos los tacos de Mead, que son los tacos de Aarón, son de un corte de picaña, deliciosos esos tacos, las playudas de Son Delicia, que son, su nombre lo dice todo, una delicia. Entonces, bueno, no se pueden perder de ir al merendero y obviamente pues visitar a la patrona, ¿no? Así es, yo la verdad se los recomiendo mucho, está después de una buena cena, un buen postre y un cafecito para hacer la digestión. Sí, no, hombre, a cualquier hora un cafecito y un postrecito es muy rico, como dice Patti, para hacer la digestión, ahí estamos con las galletas de almendras para todas las personas, a lo mejor que se saben que yo no como carbohidratos, yo no quiero pan, bueno, pues ahí está. Lleva, lleva, este, que es de Filadelfia, se preguntarán, oye, pero que está grasoso, si tiene grasita, les digo que es más que nada para una dieta cetogénica, pero, porque es baja el, el Filadelfia, si es baja en carbos, no tiene casi carbohidratos el que es de Filadelfia, entonces, este, para ese tipo de dietitas, está muy bueno. Ahí está, estamos recomendados por una nutróloga. Yo estoy haciendo las galletas así a, a, a deditos, son 20 minutos, no, perdón, 10, 15 minutos en el horno, debe de estar previamente caliente el horno, unos 10 minutos caliente a 160 grados el horno y le das 10, 15 minutos, ves que están tantito doraditas, apagas, las dejas unos 5 minutos allá adentro para que no pierdan su, su, su tostadito. Aquí ya las estamos haciendo las. Ajá, lo puedes hacer, lo puedes hacer, Susi, perdón que te interrumpa, discúlpame, este, los puedes hacer con una tortillera para que te salgan más redonditas, haces las bolitas y las haces con una tortillera. Más bonita. Más bonita, sí, pero pues, no, 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 no creo que te duren mucho. Mucho. Mucho, o sea, de verdad lo redondita. Muy bonita que esté, pues lo rico va a sobresalir, ¿no? Y por acá, bueno, nos siguen preguntando acerca de la receta, ahorita les vuelvo a repetir la de las galletas de almendras, son 150 gramos de harina de almendra, una yema de huevo, una cucharada de azúcar, una cucharadita de azúcar del monje y 50 gramos de queso crema. Ahí estamos con la receta de estas ricas galletas de almendras y aquí por cuestiones de tiempo, bueno, metimos hace rato el budín, metimos hace rato por ahí el pan de lote, pero por cuestiones de tiempo, ya saben, este, le tenemos acá esas presentaciones, tanto del pan de lote, que ahorita vamos a probar riquísimo este, y por acá tenemos el budín de piña, que es de la autoría de Pati. Sí, recuérdame nada más esos números, voy a ir metiendo estas galletas al horno, y en lo que voy metiendo las galletas al horno, Pati, recuérdanos nada más los números. Ok, tenemos el 99, 33, 11, 14, 36, 99, 31, 0, 4, 0, 9, 55, 99, 31, 66, 16, 58. Ahí estamos con los números de Café La Patrona, donde podemos encontrar el café orgánico que viene de San Cristóbal de las Casas, nos comentaba Pati, muy rico, muy recomendable, y aparte que estos postres, como dice Pati, que no se pueden perder esos postres de rancho, ¿no? Te digo que nada más nos falta la leña, pero, nada más nos falta la leña, pero están unos postres que vas a recordar. Que vamos a recordar, y es que sí, hay muchos postres, con muchos sabores, muchas comidas que te llevan y te remontan a cierta edad, a lo mejor a cierta edad, a ciertas épocas de la vida, porque también eso hace la parte de la magia de los alimentos, ¿no? Que te remontan a ciertas épocas de tu vida, y dices, bueno, yo probé el postre, y se parece mucho al que hacía mi abuelita en este caso, bueno, pues me decías tú que tenías una experiencia con este pan, ¿no? De castaña que tienes ahorita. El pan de castaña, la torta de castaña, es una delicia. Nada más que en el rancho, pues le pones la braza arriba, tapas, y te digo, te vuelvo a repetir, nos falta la leña nada más, porque el sabor es el mismo, el sabor es un sabor de antes. De antes, exactamente, y bueno, pues muchísimas gracias, Pati, por habernos acompañado durante esta hora, y obviamente traernos esos postres riquísimos, que no se pueden perder de hacer en casita, ya saben, no se pierdan mañana su programa, así de fácil, en punto de las 10 de la mañana, y quédense en la señal de televisión tabasqueña para ver toda la información que les tienen ahorita a las 11 con este día. Nos vemos. A continuación, este día.